Y este viernes habrá un paro cívico en Santa Cruz en rechazo al Código Penal y también en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. Y otro de los sectores que ha confirmado su participación es el de los gremialistas. Nos acompañan representantes de este gremio, Roger Labardens y Enrique González del Plan 3000. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Señor Roger, no va a haber atención en los mercados cruceños este viernes. Bueno, nosotros como federación y confederación de Bolivia siempre hemos sido contestatarios a este gobierno por el tema de Ríos Explicado y la elección de la aduana. También hemos visto que se ha hecho la burla del pueblo porque ha votado por él no. Y él tiene un tribunal constitucional que está a órdenes de él y se ha vuelto, se ha hecho la burla de él. Hoy es un tremendo, va a haber un tremendo dolor en la familia de toda Bolivia con este nuevo Código Penal. Donde nosotros no vamos a poder salir en marcha, vamos a tener, si decimos que está el pueblo, a ratito nos meten presos de uno a cuatro años. Entonces este gobierno quiere venezolar Bolivia. Entonces el pueblo cruceño, el pueblo boliviano tiene que despertar hoy o nunca o vamos a ser sometidos por esta situación. Nosotros, vuelvo a recalcar, no porque el Comité Cívico hubiese llamado, nosotros estamos saliendo por convicción propia y vamos a parar el día viernes todos los mercados de la ciudad. Coincide, señor Enrique González, con esta posición. Buenos días, yo creo que estamos mirando con preocupación, estamos viendo preocupados por este Código Penal, los artículos 293, 294, donde estaría. Yo creo que a los nuevos dirigentes, a los jóvenes dirigentes nos arreglen calzoncillos. Porque veo que no ha sido socializado a toda la población en general, a todas las instituciones, a todas las organizaciones. Porque no conocemos a profundidad los alcances de los códigos. Yo creo que por eso estamos preocupados, prácticamente como sector gremial de la zona sur del plan 3000, vamos a acatar el paro del viernes porque vemos con preocupación. Porque siempre nosotros estamos con demandas, con algunas peticiones, y si es que salimos ahí en el parágrafo 2 del artículo 293, dice, serán directamente los responsables, los directores, los que van a impulsar, los que van a promover. O sea, que los dirigentes ya no van a querer ser alguien, ser dirigente, porque convocaron una marcha. ¿Quién ha convocado tal persona? Bueno, agarre, meta adentro. O sea, ahí es la preocupación de nosotros. Entonces pedimos que bajen las autoridades a socializar o a explicar en profundidad los alcances de estos artículos. Por eso, nosotros creo que estamos en estado de emergencia, nos declaramos hasta ahorita, estábamos un poco ahí, no más calladitos, pero vemos con el asesoramiento de nuestros doctores, asesores, que nos han estado orientando y estamos viendo con preocupación estos dos artículos. Es más, el artículo 274, que también de la tributación, si es que no pagas puntualmente, si es que manejas dos datos, si es que no estás ahí manejando en cuanto al código tributario, los impuestos, también estás adentro. El tema de los impuestos también preocupa, me imagino, al gremio, ¿no? Sí, efectivamente, todo preocupa con este gobierno que quiere reprimir a todas las personas. Por eso digo yo, nosotros, toda la ciudadanía va a estar afectada, los periodistas, los evangelistas, los religiosos, todo el mundo. Entonces, hoy es el día, el día viernes, donde paralicemos, donde no se pueda mover una mosca, para que este gobierno sepa que hay oposición a esta situación. Y si es necesario, pues, entraremos en un paro cívico indefinido, un paro gremial indefinido, para que este gobierno pueda acercarse. ¿Se ha consensuado el acatamiento de este paro cívico entre los gremialistas del Plan 3000 y de los otros mercados? ¿Hay una aceptación? ¿No va a haber problemas? Hay una aceptación de la población, de los comerciantes de a pie, pero yo creo que van a recibir instructivas de nuestra federación, de nuestra confederación, porque no estamos recibiendo hasta el momento. Pero nosotros ya, como dirigentes de bases de los mercados, estamos ya preocupados. Y pedimos a nuestros máximos dirigentes que nos los pase la instrucción. Y bueno, si el viernes hay que pararlo, hay que cerrarlo, el mercado, hay que cerrarlo, porque estos artículos prácticamente nos afectan al sector gremial. Bien, tómenlo en cuenta. Entonces, los mercados van a acatar el paro cívico este próximo viernes. No habrá atención en los puestos. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista.